Si yo encontré 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 Y abriremos Un mundo nuevo Sin fusiles Ni veneno Estrellado Si yo encontré Si yo encontré Me daría Si yo encontré Si yo encontré Si yo encontré Si yo encontré Si yo encontrar La estrella Que me guiará Yo la abriremos Yo la abriremos Dentro de mi beso Y la venerará Si yo encontré 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 Si yo encontré